Las piedras del camino No me han destruido el sentimiento que yo siento He vivido momentos sin aliento y desierto Por dar más de lo que tengo Y aun mi rostro sigue sonriendo Esperando un día nuevo de otro color He reído y he llorado, he perdido y he ganado Pero no me rindo ante lo pasado Por amor lo he dado todo en la vida Por amor me han destrozado el corazón Por amor yo he vivido y la fe no la he perdido Y aun vive en mi la pasión Por amor lo he dado todo en la vida Por amor yo he vivido y la fe no la he perdido Y aun vive en mi la pasión Por amor Por amor yo he vivido y la fe no la he perdido Por amor yo he vivido y la fe no la he perdido Y aun vive en mi la pasión Por amor yo he vivido y la fe no la he perdido Por amor yo he vivido y la fe no la he perdido